Bueno, con Randal Castro, presidente de la Asociación Clubes Pro Herediano. Bueno, se presenta hoy ante los socios, la afición general del Herediano, un proyecto de un nuevo estadio para el Clubes Pro Herediano. ¿Cómo analizas lo que fue la presentación y los planes que tiene Fuerza Herediana para llevarlo a cabo? Bueno, en primera instancia es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que se viene fraguando desde hace ya bastante tiempo, cerca de dos años y medio. Hoy se culmina con una presentación muy emotiva, donde participan muchos personajes que relatan cosas del pasado. Y sí, en realidad es algo que añoramos todos los heredianos, todos los asociados. Nosotros como directivos, pues evidentemente también añoramos esa nueva construcción del estadio. Y bueno, esperamos que se termine de cumplir con los requisitos que están establecidos y podamos dar inicio de una forma responsable y transparente con la construcción del nuevo estadio en la de Rosario Salvador Cordero. Si se dan los pasos, ¿cuándo comenzaría la construcción? Bueno, la estimación es que se esté arrancando posiblemente en enero. Hay que tener en cuenta de que hay algunos permisos que son de instituciones que tienen su tiempo previsto, pero creo que todo hace pensarte que podríamos estar iniciando en enero o febrero del próximo año. ¿Y la construcción estaría lista para junio del 2021? Porque algunos dicen que puede durar hasta una hora de estas más de la cuenta. En realidad creo que es un tiempo muy ajustado para el 12 de junio como fecha final. Sin embargo, creo que corriendo un poco y acelerando los procesos tal vez se pueda lograr. Pero creo que en el 2021, que al final es el año de centenario, creo que probablemente sí se pueda estar estrenando, si no por completo, pues la mayor parte del estadio para toda la afición. ¡Gracias!